Hoy, 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 hoy. Si no olvides, soy encendado Para que desnude mi boca Por tu sonrisa Y voy a rodar con un barrio entre la turista Hasta que Hasta que me olvides tanto que Es esta mañana Y después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre sus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me anoto a ti en pedazos Y ya te olvides tanto, tanto Hasta que me olvides Y ya te olvides Hasta que me olvides Si vuelve a tu amor con silencio, mi padre, si te ha ganado el mar. Si maravilla cuando calle por dentro te le he cansado. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. Hasta que me olvides, voy a amar que tanto tanto. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. Y si vuelve a tu amor con silencio, mi padre, si te ha ganado el mar. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. Hasta que me olvides tanto que, por si esta mañana y después. ¡Pues esta mañana!